Aquí arranca la revista de la tarde, en este lunes estamos a 3 del mes de agosto, muchas informaciones que usted pueda contactar a través de la plataforma digital de Cananga TV, canal 16, Telecable Dominicano y también en todas las redes sociales. En la producción general Francisco de la Cruz, quien está en los comentarios, Domingo Buena Paulina y quien les habla, Miguel Cuevas. El lunes, muchas informaciones del COVID-19 que tenemos que compartir con todos ustedes. Saludos. Buenas tardes Santo Domingo, muy buenas tardes República Dominicana, una vez más se enciende la revista de la tarde por aquí por Cananga TV. Televisión en tus manos, mucho contenido en el día de hoy, muchas noticias importantes, sigue el COVID avanzando Miguel, dando de baja, dando mucho de que hablar, mucha letalidad, mucho contagio. Los contagios políticos ya están saliendo, las celebraciones políticas, sigue el COVID arrasando en los Estados Unidos, Norteamérica, Nueva York, sigue el COVID avanzando fuertemente en Venezuela, en Chile, en Perú, en los países sudamericanos. El COVID en primera línea, pero también el COVID tiene una respuesta que es lo que tiene que ver con la vacuna anti-COVID. ¿Y quién tiene la vacuna por fin? ¿Estados Unidos, Rusia? Hay una competencia entre los Estados Unidos, Norteamérica, hay Rusia y las potencias, aunque no la tengan, tienen que decir que la tienen, que están en fase final, porque se trata de una competencia entre potencias, ¿no? Así es. Bueno, el presidente electo Luis Rodolfo Abinader lamentó este lunes el fallecimiento de doña Milagros Olaya Sánchez, la madre de Milagros Germán, la comunicadora. ¿Murió? Murió del COVID-19. Murió del COVID-19 ayer. Olaya Sánchez falleció en la madrugada de este domingo. En un tuit dijo el presidente electo, lamentamos el fallecimiento de doña Milagros Olaya Sánchez, madre de nuestra querida Milagros Germán. Todo nuestro apoyo para ti, los familiares. Milagros Germán será funcionaria del gobierno Luis Abinader, el próximo mandatario, será directora de comunicaciones de la presidencia de la república. Vaya nuestra condolencia para mi amiga y hermana Milagros. Milagros Germán, una persona a quien distingo mucho, muy humilde, muy sencilla, muy humana, una persona tratable. Milagro, le tengo mucho cariño, mucho afecto. Milagro, desde aquí vayan nuestra condolencia y paz al alma de su madre, que el Señor Dios Todopoderoso la tenga en un lugar correcto. Bueno, el COVID no tiene mira, el COVID se lleva a cualquiera. Vi también un par de jóvenes, muchachas de unos 30 años, que fallecieron el fin de semana en Baní, en Baní, en los muchachas jóvenes. No sé qué es lo que está pasando, también la juventud como que no se está cuidando muchísimo. O sea que no tiene que ver si es joven o viejo, porque los jóvenes andan por ahí como Pedro por su casa. Exacto. Si mayor es inconveniente y eso, entonces ahí hay un problema grave. Así es. Fin de semana, muchos apresamientos, gente violentando el toque de queda, muchos vehículos retenidos por parte de la policía, la guardia. La policía también tuvo que enfrentar a muchísima gente en los sectores de la capital porque no quieren. Yo te lo decía a ti, Domingo, el toque de queda va a ser un fracaso porque la gente va a seguir en las calles. Y yo vi la guardia patrullando y reteniendo vehículos, pero la gente siempre está en las calles haciendo fiesta y bebiendo. Después de las cinco de la tarde, tanto el sábado como el domingo, hay muchos contagios porque la gente no se está cuidando. La gente que va a los colmadones va sin mascarilla. Se junta un grupo de 10, 12, 20 gente. Y si tuve uno o dos con mascarilla, es algo raro porque la mayoría no lo están utilizando. Y por eso el COVID se ha extendido. Julio fue el mes de más muerte, de más contagios. Sí, porque ahí están saliendo en julio, ya a finales de julio están saliendo los muertos políticos, los muertos de las celebraciones, los muertos de campaña, las elecciones. O sea, todos están saliendo en ese tiempo. Ya lo habíamos previsto por aquí, habíamos dicho eso, ¿no? Que iba a haber una cantidad de muertos importantes, interesantes y de contagios. Ahí hay muchos amigos míos, ahí tengo unos cuantos amigos. Oye, tengo amigos también infectados. Bueno, el hijo mío tuvimos que hacer la prueba dos veces. Tengo ahí a Holguín Núñez, que es amigo mío, que tiene el COVID. Y tengo también ahí a Miguel, José Miguel González. Pero yo le he dicho a ellos que si mantienen el tratamiento correcto, si se mantienen en su casa tranquilos, tomando lo que tienen que tomar. Así es. Y si no tienen mayores inconvenientes en términos de salud, yo creo que pueden pasar, si hay mayores inconvenientes, esos estragos. En San Francisco aumentó muchísimo también los contagios. Murió una directora de un hospital en San Francisco de Macorizo, una doctora, murió el fin de semana. También yo lamenté que murió el músico Germán Vázquez, trombonista de Buflido Vargas, en aquella época de los 70, 60. Murió él y su esposa. ¿Qué instrumento sonaba? El trombón. El trombón, ok. El merengue que... El merengue Luis Alberti, que dice, con el corazón Germán, con el trombón, Germán Vázquez, falleció también del COVID. O sea, que mucha gente conocida, también el caso de Víctor Víctor, que el presidente Daniel Medina... La UNESCO le hizo un reconocimiento a Víctor Víctor por las canciones, las letras, los contenidos importantes, interesantes, la cultura positiva de Víctor Víctor y sus letras. El presidente Daniel Medina dispuso una pensión de 96 mil pesos. Yo apoyo esa pensión a la esposa de él, a la esposa de él. Vale la pena. Saludar a Montero Wilson, que se unió a nosotros, Sergio Augusto Moreno, está en sintonía con nosotros. Daniel Wells, se unió también, así como también Alberto Pimentel, que está con nosotros, Roberto García, Luis Ramón Mata Guerrero, que se unió también. Y Julián Antonio Mesa, que está en sintonía con la Revista de la Tarde, con nosotros aquí por Facebook. Adelante, Miguel. Bueno, domingo, algunas destinaciones importantes durante la semana pasada. Ahora, me agrego a la designación del nuevo ministro de deportes, que es el amigo Francisco Camacho, que fue ex atleta de Tacuando, presidente de la Federación Dominicana de Tacuando. Se esperaba otro nombramiento, pero él fue de los que se bajó en la campaña política con Luis Abenader a nivel nacional. ¿Ese es Francis? Ese es Francisco Camacho. ¿Ese es que le decían Francis? Sí, es Santiago. ¿Ese es el amigo de Edwin? Mira, mira ahí a Francisco Camacho. ¿Ese es el que me decían? Ingeniero Francisco Camacho. Ok. Ya es designado como ministro de deportes y recreación. Lo importante que él dijo. Pero él conoce de esto, él sabe de esto. No, pero ven acá, es un atleta de 30 y pico de años, 40 años en Tacuando y en karate. Me hablan los muchachos de los clubes de la Ciénega, los guandules, guachupitas, 27 febreros, que los conocen. Y que hay grandes expectativas con él. Lo primero que él dijo que era la masificación del deporte y volver a los barrios con los deportes. ¿Sabes que se ha perdido esa tradición? Tú que eres de un barrio, que tú sabes de eso, de los años 70 y 60, cuando los clubes eran el motor importante. Los clubes revolucionarios, revolucionaron los barrios con la cultura. Con la cultura. Y el deporte. Para así, esta juventud y ahora, alejarla de los vicios, de la droga, de esa fumadera de cosas, de jucapa. Yo creo que eso es un buen anuncio que hace Francisco Camacho. Bueno, ahí tiene Francisco Camacho un reto. Lo primero es que Mañiño, Gilberto Santos, que es de ahí del club de guachupitas, me ha hablado muy bien de él. Son gente, o sea, las personas que mantienen la cultura, el deporte en estos barrios, son Tatico en la Ciénaga, Mañiño, Guachupita. Y de esa gente de la asociación de deporte, de la asociación de, ¿cómo se llama? Eso club, asociación de clubes. Eso ha desaparecido. Pero son los que mantienen de alguna manera, que sea mínimamente el deporte en los barrios. Entonces, lo que pasa es que si el ministro de deporte no da un apoyo importante, real, a los clubes que existen en los barrios, ¿cómo pueden subsistir más allá de lo que hacen los clubes? Exacto, porque en los últimos años, yo diría, de Balaguer para acá, los clubes desaparecieron porque... No había apoyo. No había apoyo. Los ministerios de deporte, prácticamente lo que se llevan es de hacer torneos, hacer eventos donde se ganan una tajada, donde sacan una tajada, y no van a los barrios a buscar los talentos, a buscar los jóvenes, la juventud, para que practiquen baloncesto, para que practiquen béisbol. Yo estoy seguro de que si los clubes de los barrios nuestros, de la Ciénaga, de los Guandules, Guachupita, 27 de Febrero, Gualey, ciertos clubes de los barrios del país reciben una subvención, reciben un apoyo real para el tema de los jóvenes en los barrios, el tema de las drogas va a sufrir un golpe, un revés. Va desapareciendo las drogas en los barrios. Va desapareciendo el paso. Pero hay que apoyar a la juventud, pero no con palabras, sino con hecho, con presupuesto. Así es, que no han hecho los últimos ministros de Deportes, porque todo es una fanfarria, todo es una burocracia. Los verdaderos dirigentes deportivos de los barrios no necesitan el apoyo. No necesitan el apoyo y pocos de ellos son los que están nombrados en el Ministerio de Deportes. No necesitan, no le dan el apoyo. De manera que, por lo visto, ha sido una designación que la gente la está celebrando, está acogiéndole y está asumiendo a Camacho, a Francis Camacho, en ese sentido. Una designación que me suena que no, de las designaciones del gobierno que va a asumir, del presidente electo Luis Rodolfo Binadel, una designación que a mí no me suena bien. ¿Cuál es? Que no la veo con coherencia. Es la de Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera adicta en medio ambiente. ¿Qué sabe Orlando Jorge Mera? No, no creo. Yo pensaba que iba a ser Ramón Abulquerque. Ramón Abulquerque, un conocedor del área. También se designó a Ito Bisonó en Industria y Comercio y Pymes. Pero Ito por lo menos es un... Pero Ito es un tipo preparado. Es preparado y es un empresario. Muchacho serio. Es un empresario. Serio, muy preparado. Con eso no quiero decir que Orlando no lo sea. Pero Orlando tuvo inconveniente. Sino como que esa es su área, ¿verdad? Pero Orlando tuvo inconveniente en Indotel, aquella vez cuando estuvo ahí. Recuerda. Sí, en Indotel. Tuvo mucho inconveniente. Yo sé para un ingeniero de... No, no es ingeniero. Es abogado. Él es abogado. Entonces no entiendo esa designación. De verdad que no la entiendo. Orlando Jorge Mera, en medio ambiente, no tiene el nivel, no tiene la capacidad, no tiene la preparación. Entonces yo creo que esa designación, una de las designaciones que nosotros aquí en la revista de la tarde desaprobamos. Porque entendemos que no tiene ningún sentido. Ahí está Mayra Jiménez. Mayra Jiménez, la ministra de la mujer. No conozco su... No es conocida, yo no la conozco. No conozco su trayectoria, no puedo hablar ni bien ni mal. Yo pensaba que era Giannil, la verdad, que iba a ese puesto. O Giannil, otra cosa. Giannil, otra cosa. A lo mejor la ponen como... Giannil es una fajadora, una fajadora. La ponen en otro cargo. Tiene mucho futuro. Quizá como cónsul, algo así, como embajadora. Ahora, hay una designación que es importante. ¿Cuál? No sé si tú la conoces, yo la conozco. ¿Cuál? Es el Pedro Brand. ¿Quién adivinas? ¿Pedro Brand? De Pedro Brand. No sé quién es. Fue alcaldesa en Pedro Brand. Ah. Kimberly. Ah, Kimberly va al Ministerio de la Juventud. Bien cuadrados. Que yo decía en muchos programas que esa vaina, el Ministerio de la Juventud, la mujer es que eliminaba eso porque eso no estaba haciendo nada. Bueno, pues ahora te voy a decir algo. Esta muchacha... No, la muchacha es muy preparada. Muy preparada. Muy buena preparada. Amor Alburquer, que siempre habla muy bien de ella en todos los momentos. Le veo que conversa muy bien acerca de su persona. Y Kimberly ha sido una joven que cuando fue alcaldesa allá en Pedro Brand. Ah, sí, fue alcaldesa allá. En esa área. Lo hizo muy bien. Ahí están los testimonios de la gente. Le puso interné a los muchachos. Le buscó la vuelta a la juventud. Se acercó a la juventud. De manera que creo que tiene las condiciones. Tiene la capacidad. Tiene el empeño. Tiene la decisión. Tiene la fortaleza. Así es. Y creo que en ese sentido podría hacer un gran trabajo. Así que Kimberly, vamos a estar dándote la vuelta por allá por el Ministerio de la Juventud para los muchachos de la Ciénaga, de los guandules, de Gualey, del país. ¿No me hablamos, Miguel? Exacto. Que las becas no se queden en un grupito. Que no se queden funcionarios con la beca. La beca de... Hay mucha juventud de talento en los barrios. De la capital. Mucha juventud que estudia. Que están en las universidades. Esa beca se queda en Cuevas. Se quedaban los peledeítas con ellos. Se quedaban con ellas. Exactamente. Y en el gobierno del PRD se quedaban los peledeítas. Ojalá ahora Kimberly. Esa beca van allá en los barrios. Esos jóvenes que las madres han tenido que hacer magia para poder llevar a esos muchachos a la universidad. Y que hoy están en la universidad. Y que están terminando una carrera a pie. Yéndose a pie. A veces vienen sin comer. A la universidad. A la UAS. Y yo que vengo de la UAS. Sé lo difícil que estudiar en la universidad cuando tú no tienes apoyo. Pero definitivamente. Ojalá que esas becas se pongan en manos de los jóvenes de los barrios. De los talentos jóvenes de los barrios. Es un orgullo. Porque quien habla. Domingo Bueno Paulino aquí. Tengo una fundación que se llama FUCABA. Fundación Comunitaria de Apoyo al Desarrollo Barrial. Y ahí hemos apoyado a muchas jóvenes. Muchos jóvenes. A través por ejemplo de la Universidad del Caribe. Miguel. Que nuestra fundación ha tenido un convenio con ella. Murió el ESA Rector. Ah sí, sí. Que fue el que nos dio la mano amiga. Que hicimos acuerdo con él. También lo que es CENTU. CENTU que está ahí en la Santiago. Con Doña Cielo. Hicimos acuerdo. Hicimos acuerdo también con el ITRAS. Instituto Tecnológico de las Américas. Con el director. El director que es José Armando Tavares. Excelente. Muy buena persona. Una persona moral. Una moral extraordinaria. Un trabajo excelente. Que yo no sé si lo van a dejar. Porque siempre lo dejan. Sí. Por el trabajo que hace José Armando Tavares. Mucha oportunidad los periodistas. Para que se preparen. Felicitaciones José Armando. Desde aquí tu amigo y hermano Domingo Buenos Paulinos. De manera que vamos a seguir trabajando por la juventud. Es lo que hemos hecho siempre. Nos gusta eso. Porque entendemos que ahí está la verdadera puerta de la libertad. En la educación del pueblo. Así es. El director del ITRAS. José Armando Tavares. José Armando Tavares. Mucha oportunidad. De que nos da los periodistas. Para que hagamos diplomados allá. Sin pagar un centavo. Acuerdo del CDP. Y también del ITRAS. Importante. Todos los años. Y ahora que tú hablas del. 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 Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí veía que la presidenta. Había dicho que ya se han sanado. Este. Han recuperado su salud. Este muchacho que está en Nueva York. Porque reporta para el Canal 5. Ah sí. Ruiz. Apellido Ruiz. Sí. Ahí está. Ruiz. Y también otros colegas que han estado. Sí. Han estado aquejados del virus. Gracias a Dios ya se encuentran. Este. De pie. Como decir. Sí. Gracias a Dios. Se han recuperado. Ha hecho un trabajo extraordinario. La amiga y hermana. Este. ¿Cómo se llama? La presidenta. Mercedes Castillo. Mercedes Castillo. Que repite como por segundo o tercera vez. ¿No? Tercera ocasión. Que ella es. Ella es presidenta. Y que me sigue siempre. Mercedes me sigue. Miguel. Está muy atenta a lo que vamos haciendo y diciendo. De manera que vaya un saludo y un abrazo para nuestra presidenta Mercedes Castillo. Mercedes Castillo. Que yo espero para el próximo año. Con Luis Abinadera a la cabeza. Pues que muchos periodistas que están en difícil situación económica y de salud puedan conseguir su pensión. Porque el gobierno de Domingo Buenapolino. El gobierno de Anilo Medina. Solamente llegó a pensionar a 31 periodistas en su primer año. Y más nunca se olvidó. ¿Tú eras chino? ¿Tú eras chino cuando el periodista? ¿Tú eras chino? Leónel Fernández sí ha sido un amante de la prensa, del periodismo. Don Leónel Fernández siempre mencionaba a muchos periodistas que estaban en situaciones difíciles. No en Santo Domingo, sino también en el interior del país. ¿Tú eres leonelista? Yo espero con este gobierno de Luis Abinader. ¿Tú eres leonelista? Pues a partir del próximo año se pensionan muchos periodistas. Aunque no sea a mí. Ya tengo los 60 años. Por lo que no sea a mí. Pero muchos periodistas en situaciones difíciles. ¿60? Sí. Que necesitan ya su pensióncita. Yo creo que Luis Abinader va... Por cierto, Luis Abinader estuvo ayer en Alto Mayor. Anunció la reparación de muchísimas viviendas que quedaron prácticamente... ...debaratadas con el paso de la tormenta Isaías. Muchas viviendas destruidas. Dijo que a partir del 17 de agosto de este mes va a comenzar también la construcción de muchísimas viviendas... ...en esos sitios que fueron afectados por la tormenta Isaías. En el Seibo. Y también en Alto Mayor. Ahorita vi un video, lamentablemente, un joven... ...que falleció del COVID en Alto Mayor. Eso fue como a las 12 del mediodía. Él estaba dentro de un vehículo... ...y le estaban dando asistencia a los médicos. Y falleció ahí mismo. Falleció ahí mismo. ¿Cómo fue eso? Muchacho joven. Ahorita en Alto Mayor. Eso fue a las 12 del día en Alto Mayor. O sea que este virus... Señores, hay que cuidarse porque este virus... ...y agarra a la gente de sorpresa. Ese muchacho estaba dentro de su vehículo. Y tenía los síntomas del COVID. Llegaron dos o tres médicos a hacer las pruebas y toda esa cosa. Y en menos de cinco minutos falleció. Esto no juega hoy. Menos de 35 años, muchacho joven. Esto no juega. Esto no juega. No tiene que ver. Bueno, qué difícil la situación. Qué difícil la situación. Bueno. Esas fueron las designaciones que hizo Luis Rodolfo Abinadeo. Sí, durante el video, Francisco, ahí del joven. Vamos a verlo entonces cuando usted ordene. Bueno, mi gente, esto es aquí en Alto Mayor. Tiene un hombre ahí en un carro. En Alto Mayor. Adentro de un carro con oxígeno ahí. Se está muriendo. Miren cómo están los familiares. Y llorando, miren cómo están. Miren, ya... Yo creo que ya se murió. El médico, los médicos están dando asistencia. Miren cómo están aquí, el familiar, miren, miren. Es terrible lo que está pasando. Ya... Ya murió, ya. Es difícil lo que está sucediendo. Mi gente, cuídense. Esto aquí en Alto Mayor, en el... En el hospital Leopoldo Martín. Es difícil lo que está sucediendo, gente mía. Cuídense, mi gente. Bueno, fue el domingo, lamentable caso. Ni siquiera pudo sacarse el vehículo para llevarlo al hospital. No hubo tiempo. ¿Y qué es esto? No, no hubo tiempo. Los médicos, dos médicos, me parece que habían ahí. Le dieron asistencia, pero parece que ya estaba afectado fuertemente. Alé estaba iniciando los síntomas. Él estaba como manejando ese vehículo y parece como que pidió asistencia. Ahí andaba otra comuna, el manadero, su esposa, una de las muchachas que están ahí. Pero parece que ya tenía síntomas y entonces era para el hospital, ¿no? Exactamente, y llegando al hospital salieron los médicos a atenderlo. ¿O sería que esperó mucho tiempo él para...? Puede ser, puede ser, puede ser. Parece que la esposa o hermana del que iba en el vehículo y el otro caballero, pues, pidieron asistencia. Y fue frente a frente al hospital. El hospital Leopoldo allá de Alto Mayor. Y ahí mismo falleció. Lamentablemente. Esta cuestión, esto es terrible. Hay mucha gente joven que están falleciendo. Mucha gente joven. Mucha juventud. Está causando estragos. Sí, que está causando estragos. Bueno, mira, a veces uno sale porque tiene que salir, ¿eh? Bueno, nosotros, así mismo, ¿cómo es eso? No sale porque es una obligación. Por mi casa, yo los domingos y los sábados, domingos, Paulino, yo me tranco temprano. Trato de buscar la comida temprano para allá, porque a las 5 de la tarde, todo el mundo quiere salir para la calle con el toque de queda a beber. Y a pararse en la calle, en el medio de la calle. Todo el mundo quiere pararse en la calle, ¿verdad? A fiesta y sin mascarilla y sin nada. Da pena, da pena. Se van a seguir muriendo mucha gente. En Estados Unidos, Nueva York ha aumentado exponencialmente. Considerablemente. Ya yo vi que en Estados Unidos iban 4.200.000 afectados y más de 160.000 fallecidos en Estados Unidos. Aquí fueron 5 hoy. De ayer a hoy. Sí. No tengo los datos, pero bajaron. Bajó, pero acuérdate que la otra... Ayer fueron 10. Y la otra semana... 20 y tantos. 20, 10, 19, 29, 22. Creo que fue el jueves que hubo una cantidad de 22. Bienes se registraron 19. Hubo un día que bajó muchísimo, pero se infectaron 1.700, 1.800. O sea, una situación bien difícil. Gracias a Francisco de la Cruz, nuestro productor, por ese video importante. Que yo lo vi en un canal de televisión al mediodía y dije, bueno, pero mire cómo está la situación. Mira cómo está el COVID acabando con la gente. ¿Y para cuándo estará lista esa vacuna, entonces? Bueno. Porque dicen que están listas, que en Estados Unidos... Brasil... Rusia tiene una. Estados Unidos tiene otra. Estados Unidos tiene otra. Y, pero también, recuerden que China tenía avance de una vacuna. Pero todavía el tiempo, mirelo ahí. Dice Rusia inicia en octubre... Vacunación masiva. Vacunación masiva contra la COVID-19. Y mirelo ahí, como dice la COVID-19. Dice Rusia que la tiene. ¿Y que inicia cuándo? Inicia en octubre. Oh, pero mire, en octubre. Ya está cerca. En octubre. Faltan dos meses. Y la de Estados Unidos, ¿cuándo inicia entonces? Bueno, la de Estados Unidos. Pero hay que esperar, bueno, quizás... Hay que esperar también el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. En torno a este tipo de vacunas. Porque se van a hacer unas cuantas pruebas, ¿verdad? Porque hay vacunas que... Tienen que hacerse unas cuantas pruebas. Hay vacunas que están listas, pero que tienen consecuencias trágicas. Sí. O sea, que causan algunas dificultades. Entonces, no simplemente que está lista. Hay que estar lista y que tiene que hacer... Debería dar los reactivos correctos que tiene que dar. Así es. También en el mundo de los deportes, el COVID afectando. Varios jugadores se han tenido que retirar de las grandes ligas. El caso de cubano Johnny Céspedes, que se retiró ayer. Dijo que no va a jugar más por el COVID. De Lorenzo Ken. También Buster Pozzi, receptor. También dijo que se iba a retirar. David Pryx, lanzador de los equipadores de Los Ángeles. Entonces, habían unos 17 jugadores ya de los Malin de Miami que tenían el COVID-19. También de San Luis. Se supondieron varios juegos la semana pasada. Por eso, el comisionado Román Frey pidió a los jugadores mantener la distancia. Y también utilizar la mascarilla. Y cuando dan un batazo, cuando van a celebrar algo, hacerlo solamente con el codo. Darse un codazo, una celebración de esa forma, para evitar los contagios. De todos modos, si no se llevan a cabo los protocolos de seguridad, los protocolos de higienicación sanitario en Estados Unidos. Entonces, la temporada de béisbol tendría que suspenderse, lamentablemente. Johnny Segura Cueva, ¿es familia tuya? Johnny Segura Cueva, ¿de dónde me llaman? Aquí lo vemos, que está saludando. Y Leonardo del Valle Pérez. Del Valle Pérez. Son gente de Seguro del Sur, de allá de Neiva, Barahona, San Juan de la Maguana. Sí, Segura Cueva. Son de la Ciénega. De la Ciénega, allá de la Ciénega. De la Ciénega del Instituto Nacional. De la Ciénega, de la Ciénega del Instituto Nacional. Saludos, hermanos. Si son Cuevas, son del Sur. De Neiva, San Juan, Barahona, Pedernales, Enriquillo, Paraíso, Oviedo. De esa zona de por ahí. ¿Por el deporte de Tajodón, entonces? Sí. ¿Están empantando la mula, entonces, los jugadores? Los jugadores están saliendo y... Están bajando los cuartos también. Los dominicanos que han dado positivo al COVID. Las semanas de pasada dio Juan Soto, jugador dominicano de los nacionales de Washington. Se pudo curar. En los primeros días dio también Miguel Ángel Sanó, de los Mellices de Minnesota. Se curó. Y ahora dio José Ureña, que pertenece al lanzador dominicano de Díaz Piña. Pertenece a los Mali de Miami. Los Mali de Miami, ese equipo pertenece, es de Dere Jeter. Propiedad de Dere Jeter, mayor accionista. Y han estado sorprendiendo algunos juegos. Luisito Pie, que dio positivo al COVID, hace unos días, se está recuperando. Dijo que ha pasado momentos muy difíciles. Que no le encuentra sabor a la comida. Usted pierde el sabor. Luisito Pie, gran atleta. Luisito Pie, gran atleta. Muchacho humilde. Le he escrito muchísimas veces para que venga al programa, pero casi nunca tiene tiempo. Ok. El hermano de él, si no ha visitado unas cuantas veces al canal, Bernardo Pie, que también ganó medalla en los pasados Juegos Centroamericanos. Lo vamos a invitar aquí. Por favor. Vamos a invitar a Félix Díaz, que lo invité al programa. Félix Díaz, hablamos mucho de boxeo de su carrera. Félix Díaz vive por aquí cerca. Vive aquí en Sánchez, en el sector Naco. Vive. Félix Díaz. ¿Félix Díaz? ¿Félix Díaz? Gabriel Mercedes, que es teniente coronel de la Guardia, me visitó. Hablamos una hora completa de su carrera en Tacuando. A usted era un amigo, por si te arranca por ahí cuando tú vayas en la... Sí, sí, sí. Amigo mío, siempre lo escribo, siempre está, él es profesor también de Tacuando, da clase en el interior y a veces tiene que viajar muchísimo a Estados Unidos. Yo he tenido mucho contacto con muchos de esos atletas que han estado en los Juegos Centroamericanos y también las muchachas del voleibol, las mujeres del voleibol. Vamos a invitarles un día a esas mujeres. Yo tengo muchas amigas ahí en el voleibol. Vamos a ver cuando pase esta pandemia porque es que nadie quiere salir de su casa con esta difícil situación. Nosotros lo hacemos por, ya tú sabes, por cumplir con nuestro Darío Cuba que está un poco perdido. Ojalá que aparezca. Y Darío, y Darío. Que aparezca. Ah, por fin apareció una avioneta que estaba perdida. Darío no apareció. Darío estaba como la avioneta que apareció en Venezuela, que salió desde Puerto Plata hacia Barahona. Esa avioneta está en la dirección de droga buscándola. Ese es algo raro. Pero mira, apareció encima de un lago. Parece que la estaban corriendo. Pero apareció en Barahona, en Venezuela. Él va a aterrizar en Puerto Plata. En un lago. Como que no se pudo. Entonces fue a Barahona. Él en Barahona y después fue a Barahona. O le estaban huyendo a la dirección. Mira, le puso una avioneta igual. No se ve nada por dentro. Y la avioneta N-17 se dirigía hacia Barahona. Se desvió a Puerto Plata. Perdiendo la comunicación con la torre de control. Barrio confirma que se estrelló en la colegio de la 70. No, ya está en Venezuela. Llegó a Venezuela. ¿Ah, llegó? Sí, está en Venezuela. ¿No se estrelló entonces? No, no, no. Está en Venezuela. ¿Y cómo llegó a Venezuela? No se sabe. Pues no iba a aterrizar. Dije que perdió la conexión. Perdió el control con el radar. ¿Quién dirige la... ¿Quién iba más... No, no hay nadie preso ni... No hay nadie preso. Y que había tres tripulantes. Pero no se sabe todavía. ¿Y qué llevaba la avioneta? ¿Qué llevaba? Yo no sé. Yo lo que sé es que no llevaba ni plátano, ni arroz, ni habichuelas. ¿Y qué es lo que llevaba? No llevaba nada. Eso es lo que no llevaba. Ahora lo que llevaba... Yo no sé lo que llevaba. Droga, llevaba. Droga, droga. Yo sé que no llevaba comida. Comida si no llevaba. Y nadie la vio. Nadie se podía. Y salió de aquí. Nadie la vio. ¿Y la dirección? ¿Para qué sirve? No, no la vieron. Estamos bebiendo un cafecito por ahí. ¿Y quién es que está en la dirección todavía? Ah, Albuquerque. Apellido Albuquerque. Ok. Esa es otra vaina que deberían desmantelar esa vaina. Eso no sirve para nada. ¿Y tú te estás de acuerdo con toda la... Eso no sirve para nada. La reunificación de las instituciones que va a hacer Luis? Sí. Mira, el INESPRE. Oye, mira, mira. ¿Qué es el INESPRE? Oye, retos y desafíos del nuevo gobierno del presidente electo Luis Rodolfo Abinader. ¿Para qué sirve el INESPRE? ¿O para comer? Porque con el Polito Abian. Habían puesto de comida barata. Para comer, para mucha botella. Pero ahora está un amigo tuyo ahí que lo de ahí al salón a peinarse muchísimo. ¿Cómo que se llama eso? El doctor... Sorrilla, Sorrilla. Te tranca. ¿Qué es mi madre que te entrega a mí? Es una rata vieja que me va a trancar a mí. Sorrilla. Te tranca. Se ha hecho millonario ahí en esa vaina. Ahí está un amigo tuyo. ¿Me tranca? Ahí está un amigo tuyo. ¿Quién está ahí? Que ella dirige INESPRE allá en los barrios que aspiraba a diputados. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Tú lo sabes? No. ¿Qué doctor, médico es? Ah, sí, ese es amigo mío. Entonces, ¿qué puso a la mujer a aspirar a diputada? Se ha guayado a veces. No ha llegado. Porque él no pudo aspirar porque era para la... O sea, había que respetar la cuenta de la mujer. Entonces, como él no podía, puso a la mujer. Puso a la mujer. Pero ninguno de los dos salieron. Nicolás Concepción. Nicolás Concepción. Se quedó tu amiga Mila Tejada. No llegó. No llegó. Se quedó Rafael Hinares. Ese es Rafael Hinares del PRD. No llegó. Cabrera no pasó, ¿verdad? Cabrera no soltó nada. Cabrera no soltó. Fue a mi casa un día, pero nunca volvió. Pues si tú no sueltas cuarto, ¿cómo te llegas? No salió Eddie Terrero, amigo mío de Villanjuana. Muy buena persona. Muy buena, pero no salió. ¿Y la amiga de la que le traímos aquí al programa, aspirante a diputada? No, no llegó. No salió. ¿Por eso tampoco dio nada? Pero yo te dije que los PRDistas era muy difícil que salieran. ¿Por qué es lo que pasa? No querían dar cuarto. Nayita no salió. No dejaron caer ni chérez. Nayita no salió. No. Nayita no. Pero salió cosa. Jorge. Orlando Jolle, muy bueno. Orlando Jolle y salió también. No salió, ni Ulca Pérez no salió. No, tampoco, pero salió este que estaba en la Z. ¿Cómo se llama? Nayib Chaet está en la Z y también está el otro. Ese se vendió al PLD. Ese salió, ese salió. Nayib. No, Nayib no salió. No, el otro que estaba aspirando por la Z. Víctor Gómez no salió. No, no, Víctor no salió. Había los candidatos aspirando. De la Z. Nayib Chaet y había otro más. No, del PRD, Rafael Linares de la 3, pero no salió. No, no, en la mañana, comiendo en la mañana, había los Nayib Chaet y Chaele. ¿Cuál era el otro? Y otro muchacho que estaba ahí en la mañana. Ese salió. Pero no, Rafael. No, Rafael no. Rafael de la mañana. ¿Y con quién estaba ese? Con el PRD. Con el PRD. Con el PRD. ¿Y quién era ese? Ya no, sí, ya no sé cuál es el nombre ahora. Aquí en la 3 salió Gori. Gori, Gori. Pero Gori, imagínate. Bueno, Ramón Bueno. Yo voté por Ramón Bueno. Te lo dije a ti. Salió el otro. ¿Quién fue? Mi primo Ramón Bueno. José Miguel Cabrera salió. ¿Oíste? El PRD sacó 4. Mira, mi primo Ramón Bueno. Sí. El otro primo mío, el hijo de Fiquito, no salió. No salió. De lo que salieron, te voy a decir. Cabrera, José Miguel Cabrera. Del PLD salió. Del PLD salió. Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez. Sí, ok. Pasó el que no se mudó, el Pidio Valls. Salió el Pidio Valls. El Pidio Valls, sí. Ah, pues te cogieron 4. 4. ¿Y Yudelka salió? Yudelka, 4. Pero Yudelka está con Leonel. Y salió cosas, Carlos. Yudelka está con Leonel. Sí, está con Leonel. Ah, sí, con la fuerza. Pero salió Carlos. ¿Carlos cuál? Morenito él. ¿Carlos Sánchez? Sí. ¿Él salió? No tengo todavía conocimiento. Me parecen que sí. Había Carlos Ferreira y Carlos Sánchez. Yo vi como Carlos Sánchez. ¿Cuál es la educación? Yo vi como Carlos Sánchez en la lista. Bueno, entonces sería Carlos Sánchez. Entonces el PRD sacó, el PRM sacó a... Ramón Buena. Ramón Buena, José Miguel Cabrera. José Miguel Cabrera, Gori. Y Gori. ¿Y el otro cuál es? No, no sacó más nadie. Esos tres. Vamos a sacar esos tres. Ok. Gori, pero el más votado, ¿cuál fue? Gori. ¿No fue Gori? Gori. Sí, Gori. Porque Miguel Cabrera, José Miguel Cabrera, Gori, cuando entró Gori, Miguel se quedó. Sí, yo sé que Miguel... Pero ahora entró José Miguel Cabrera y sacó una buena cantidad de votos, amigo mío y personal, José Miguel Cabrera. No, que se reparte el cuarto. No, y Gori también. Y se reparte. Por cuarto no se queda. Yo no lo vi ahora repartiendo, pero repartiendo. Y Ramón, que ya tiene una estructura en esos barrios. Ramón ha sido como cinco veces diputado. Sí, Ramón, bueno. Sí, Ramón, bueno. La estructura en las sienes, en los guandules, en todos esos barrios de mucho tiempo. Y cuando una gente tiene un problema, una necesidad, llama a Ramón y Ramón resuelve. De manera que esa es la situación. Exactamente. Entonces, Pacheco salió. Sí. Pacheco creo que fue el más votado. Pacheco fue el más votado. Próximo presidente de la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas. Me dijiste el otro domingo. ¿Eh? ¿Y quién va a ser senador, presidente del Senado? Se dice que no va a ser Farid. Que va a ser este... Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. Muy buena. Muy representada. Sí. Muy representativa esa figura de Eduardo Estrella. Una persona moral. Farid como que a veces se le van los cables. Una persona, esta muchacha creo que es muy... Es buena también. Es buena, pero ella... Muy preparada, pero ella como que tiene que tener un poquito más de tacto. Sí, sí. A decir las cosas. El tacto. Más política. Exactamente. Más política. Ella es muy inteligente, muy preparada, muy formada. Tiene mucho conocimiento. Habló muchísimas cosas de la Biblia. Pero el manejo, le falta el manejo. Ella ganó porque el PLD no tenía un buen candidato. Porque ella habló muchísimas cosas de la Biblia. Y la gente le cogió un poquito de odio a ella. O sea, no querían votar por ella. Rechazo. Rechazo. Así mismo que tú me dices. Y habló también un poco de igualdad de género. Igualdad de género, qué sé yo. Pero había una decisión muy firme y categórica de sacar al PLD del poder. Y definitivamente la alta cúpula del Partido de la Liberación Dominicana definitivamente no apoyó en términos reales a Gonzalo Castillo. Ah, yo te lo dije a ti desde un principio. Esos 35 puntos. Ese lo cogió él. Se fajó él. Esos 37, 35 puntos de Gonzalo. Lo sacó Gonzalo Castillo. Igual que Luis Rodolfo Abinadel. Cuando Luis compitió con Danilo Medina, sacó treinta y tantos puntos. Treinta y tantos puntos. Yo te lo dije a ti aquí en un principio. Muchísimas veces te lo dije. Domingo. De un liderazgo importante. Domingo, te lo dije. Gonzalo está corriendo solo. Yo no veo. Pero va. No, el PLD no se le vio. Danilo se tiró ya a última hora, Danilo. No se vio meneo en la calle con el PLD. No se vio dinero. Sin embargo, se vio mucho movimiento con el PRM en la calle. PRM, sí, sí. Yo pensaba que por allá iban a ir el viernes y el sábado, casa por casa, buscando los votos. Y no fueron. Y no presentaron esa logística. No se vio ese movimiento del PLD en la calle. Porque tú recuerdas que antes los PLDistas iban a buscar a la gente en su casa. Podría ser que a Danilo Medina le conviniera más, que el PLD le perdiera y él quedarse como el jefe, el presidente del partido, el jefe de la oposición. ¿Es posible eso? Ajá. Entonces ahí que salió ganando feliones. Entonces, vamos a ver entonces cómo le va con los retos y desafíos que tiene este gobierno, de saber si va a seguir con la visita sorpresa, si va a reunificar algunas instituciones, algunos ministerios, que entiendo que están de más, que no tienen que estar todas esas direcciones que no las conozco, que no funcionan, que no hacen nada, que puedan buscar cuartos. Por ejemplo, aquí debe haber una institución que tenga que ver con el transporte. Una sola institución. Que sirva, que funcione. El CEA, donde ha pasado como 80 ladrones, directores de ladrones, los últimos que han pasado, ladrones, traficantes de todo, eso hay que eliminarlo y unificarlo. Bueno, a él lo va a unificar con esta institución, ¿cómo se llama? El CEA. Bienes Nacionales. Bienes Nacionales. Lo van a unificar, si conviene nacionales. ¿Tú, para dónde vas? ¿Cuál es el decreto tuyo? No, 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 a mí no me han dado nada todavía. A mí me dijo por ahí que te estaba sonando como que tú ibas para la presidencia, con Milagros del Mar. A trabajar en prensa. Milagros no me conocen a mí, pero yo creo que ella puede hacer un buen trabajo. Excelente designación. Hay mucho, falta mucho decreto, falta cultura. Falta cultura. Me parece que mi amigo, Fermín García, va para Educación Superior. Ex-lector de la base. Ese es amigo mío. Ahí yo me la puedo buscar. Amigo mío. Y con Camacho, con Camacho. Sí, sí, sí. García Fermín. Ese puesto le va a tocar a él. Le va a tocar a él. ¿Cuál es? El Ministerio de Educación Superior. Ok. El Ministerio de Educación Superior, sí. Todavía falta cultura. ¿Cuál más falta? Falta. ¿Y quién era para cultura? Se mencionan tres. ¿El Procurador de la República? El Procurador. Se menciona a Robertico Salcedo. ¿A dónde? Para cultura. Y se menciona a este músico. No me acuerdo el nombre de él. No me acuerdo el nombre. Ahora Robertico, amigo mío. Entonces, como asesor del gobierno de música, va a Boni Cepeda y va también Miriam Cruz. Como asesor. Vamos, funcionó el trabajo que hicieron, Boni Cepeda y Miriam Cruz. Sí, sí, sí. Creo que a Cecilia García la van a poner como cónsul. Embajadora. Cónsul. Embajadora. Sí, sí. ¿Ahora que se fajaron? Se fajaron. De hecho, Cecilia García ha sido siempre una gran representante de la dominicanidad en la playa extranjera. Sí, sí, sí. Está en Estados Unidos. Sí, no pudo ni siquiera venir a votar porque parece que no aparecía en el listado. Y dime, ¿quién tú crees que va a ser procurador general de la república? Bueno, ahí está difícil la cosa. Ahí se menciona muy... Bueno, vamos a ver. Ahí es que... Dice Luis Sabinader que va a poner un procurador independiente. Ojalá que así sea. Este muchacho, La Luz, dice que él sabe que a él no lo van a colocar ahí porque él sabe que... Él tiene los pantalones bien puestos. A ver si la Luz... La Luz dice que él sabe a quién hay que buscar y lo busca. Hay mucha gente buena. Que le pone cadena... Está, mira, Germán Brito. No me gusta a la otra, que era fiscal. No me gusta en ese puesto porque él era una lista, la otra. Se menciona también a Antonio, el que era juez. El hombre de juez fuerte ese, ¿cómo se llama? Ah, yo... El locutor, el locutor de los mejores. Yo sé ya que... En Radio Continental, cien canciones y millones de recuerdos. Ah, ¿sí? Sí, es el locutor. Se menciona ahí el hombre duro. Bueno, terminamos, dice Francisco de la Cruz. No, pero hay que saludar a unas cuantas gente. Aquí Giovanni Jesús Guzmán que se encuentra en sintonía con nosotros. Johnny Segura, Cueva, ya lo habíamos dicho. Víctor Agüero que está en sintonía con nosotros. Monchi Rijo, Alberto Villalba está en sintonía con la revista de la tarde. Roberto Castillo y Berkis Castillo están en sintonía con nosotros aquí por Cananga TV. Saludos para ellos. Muchas bendiciones y que se cuiden del COVID. Señores, gracias por estar con nosotros en este lunes en la producción general Francisco de la Cruz. Los comentarios de Domingo Buenapolino y que nos habla Miguel Cuevas. A través de Cananga TV, la revista de la tarde regresa mañana martes a las 4 de la tarde. Feliz resto del día. Sí, Dios, ustedes lo son. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.